Hola, ¿qué tal? Soy Jens Uriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 2 de mayo 2024. En las últimas semanas hemos experimentado un incremento de las horas de luz solar, pero en los últimos días hemos tenido un incremento de la nubosidad. Y en este orden vamos a conversar sobre un aspecto importante. Se han dado cuenta que en los días nublados o lluviosos amanecemos con poco ánimo. Con esta flojera para poder levantarnos tiene una explicación. Este incremento de la luz solar en la región del Caribe representa un aumento de la vitalidad desde tempranas horas del día. Sin embargo, en las últimas 24 horas ha cambiado el panorama meteorológico en nuestro país. Ahora, con abundante nubosidad y también con lluvias. Entonces, nos preguntamos igualmente, ¿cómo afectan las condiciones atmosféricas nuestro estado de ánimo? Nuestro cuerpo funciona, entre muchas cosas, gracias a las hormonas, unos mensajeros químicos naturales extraordinarios. Una de esas hormonas, la melatonina, es la responsable de regular el sueño. Se produce y se libera en el cerebro de acuerdo a la cantidad de luz solar, así como lo hemos visto en las últimas semanas. La melatonina aumenta en el cerebro cuando está oscuro, provocándonos el sueño. Pero también aumenta esta hormona en días nublados y lluviosos, haciéndonos sentir poco ánimo para despertar, salir a las calles o realizar nuestras labores. Hay otra hormona relacionada, que es la serotonina, la que produce la felicidad. Cuando aumenta la melatonina, disminuye la serotonina. Por eso, muchas personas sienten tristeza o melancolía en los días nublados o lluviosos. ¿Les ha sucedido a ustedes que también en días nublados o lluviosos amanecen con poco ánimo para despertar? Pueden compartir con nosotros, a través de los comentarios, sus impresiones y también sus puntos de vista acerca de este fenómeno natural. Y vamos con las informaciones atmosféricas en la región del Caribe Central. República Dominicana, en las últimas 24 horas, se ha visto afectada por la combinación de varios factores meteorológicos. Primero, una vaguada que avanzó desde Cuba hacia el noroeste de nuestro país, la nubosidad que llega desde el Atlántico, la humedad que ha avanzado por nuestra región marina, pero también la influencia indirecta de un sistema de baja presión ubicado al norte de Colombia, que en ocasiones aporta nubosidad al panorama meteorológico dominicano y puertorriqueño. Así vamos a seguir durante las próximas 24 horas, porque la vaguada seguirá establecida al norte y noreste del territorio nacional. Desde ayer, precipitaciones importantes en algunas provincias generando inundaciones y también elevando el potencial de desbordamientos de ríos y cañadas. Para hoy, seguiremos con este mismo panorama meteorológico lluvioso en gran parte del territorio dominicano y así extendiéndose estas posibilidades de más inundaciones repentinas, sobre todo hacia la región del Cibao. Así que mucha atención, porque desde ayer comenzó este periodo lluvioso de varios días que podría extenderse durante el fin de semana y varios días de la próxima semana. Así que mucha atención con la producción de estas lluvias iniciando mayo, uno de los meses más lluviosos en nuestra región y también en República Dominicana. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está previendo para las próximas horas en nuestro país. Avanaceremos con la nubosidad de la vaguada asociada con la humedad marina. Por lo tanto, tendremos la producción de más precipitaciones hacia la provincia de la Altagracia, la Romana, también San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, provincia Peravia, Asua y también en Barahona. Pero podríamos ver más precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el Ceibo, Atomayor, Monte Plata, también la provincia de Samaná, María Trinidad Sánchez, la provincia Duarte Sánchez Ramírez y algunas comunidades de la provincia Hermanas Mirabal. Veremos algunos aguaceros en zonas de San Juan y de San José de Ocoa. Así también algunas precipitaciones menores en la zona de Bauruco y la provincia Independencia. La posibilidad de algunos aguaceros en Dajabón y también algunos chubascos en Puerto Plata. Esto por los efectos que está dejando la vaguada ahora en horas de la mañana y algunas descargas eléctricas serán posibles en zonas del territorio nacional. Cerca del mediodía, las condiciones se tornarán más favorables para así extender la nubosidad en gran parte del territorio dominicano. Permanecen las lluvias en el este, en el sureste y en el sur. Los aguaceros más fuertes hacia el noreste, hacia el norte, la cordillera central, también hacia el noroeste y parte de la zona fronteriza, con algunos chubascos en zonas del suroeste del país. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, tendremos la vaguada ubicada justo al norte de nuestra zona de pronóstico, así recibiendo humedad abundante desde el mar Caribe. Es por eso que se activan los aguaceros de manera especial hacia el este de República Dominicana, hacia el sureste y también hacia el noreste. Incremento de las lluvias hacia la cordillera central, hacia el norte, noroeste, zona fronteriza y hacia el suroeste. No se descartan algunas descargas eléctricas. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico, y aquí mucha atención, la concentración de los aguaceros más fuertes en la región del Cibao. Llamamos la atención sobre todo hacia Santiago, La Vega, Monseñor Noel, la provincia de Espaillat, Puerto Plata, en Valverde, en Dajabón, parte de Montecristi y algunas comunidades de Santiago Rodríguez, porque en esas zonas podrían desarrollarse las precipitaciones más fuertes, incluyendo también la cordillera central. En esta misma región del norte y del noroeste, podrían desarrollarse inundaciones repentinas y crecidas de ríos y cañadas. Mientras tanto, hacia el este, sureste y noreste, podrían permanecer algunas precipitaciones menores, también así hacia el sur y hacia el suroeste. Vamos a ver para la noche el modelo ya previendo un incremento aún más de las precipitaciones torrenciales, esta vez establecidas en la región norte y también hacia el noroeste. Seguimos con este potencial de inundaciones en Santiago, en Puerto Plata, en la provincia de Espaillat y también en La Vega. Podrían desarrollarse fuertes precipitaciones en ocasiones en Valverde, en zonas de Dajabón y también en zonas de Santiago Rodríguez, San Juan y Elías Piña, incluyendo Monte Cristi. Hacia la cordillera central, esta nubosidad dominando el panorama, así también algunas precipitaciones moderadas hacia el suroeste, hacia el sur y también hacia el este del territorio dominicano. Algunas descargas eléctricas serán posibles en zonas del territorio nacional y no se descartan algunas ráfagas de viento en la región del Cibao. Pero vamos a ver el pronóstico extendido que está presentando para el territorio nacional. Mañana vamos a continuar con este mismo patrón meteorológico muy lluvioso y muy inestable en nuestra región. Es por eso que durante la tarde y durante la noche estarían concentrándose las mayores precipitaciones hacia el noreste, hacia el norte, hacia la cordillera central, hacia la zona fronteriza y algunas comunidades del noroeste, con lluvias moderadas hacia el suroeste, hacia el sur y también hacia el sureste, con aguaceros focalizados en el este del país y también la producción de descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Para el sábado, el pronóstico presenta a sí mismo la entrada de más nubosidad y también los efectos de la vaguada, esos remanentes que permanecerán en nuestra región, aportando precipitaciones entre moderadas y fuertes después del mediodía y en el transcurso de la tarde. Esta vez el modelo de pronóstico está concentrando los mayores aguaceros hacia el este, hacia el sureste y también hacia el noreste del país, con incremento de las precipitaciones hacia la cordillera central, norte y también noroeste, incluyendo la zona fronteriza entre la tarde y la noche. El domingo, el pronóstico está anticipando la llegada de una nueva vaguada y así aportando más periodos lluviosos, sobre todo hacia el noreste, hacia el norte, la cordillera central, noroeste y zona fronteriza. La producción de lluvias en el sur y suroeste estará presente en el transcurso de la tarde y de la noche, así algunos aguaceros focalizados en el sureste del país y hacia el este, esto incluyendo el gran santo domingo en el transcurso de la tarde y de la noche. Así que el potencial de inundaciones permanecerá en la región del Cibao. El lunes, al inicio de la próxima semana, ya tendremos el fortalecimiento de la nueva vaguada que estará aportando un incremento de las precipitaciones torrenciales nuevamente y así elevando la posibilidad de inundaciones significativas hacia el noreste, hacia el norte, hacia la cordillera central, zona fronteriza y noroeste. Pero esta vez también podría extender la producción de precipitaciones importantes hacia el sur y hacia el sureste. El martes, continuando así la próxima semana laboral, la vaguada seguirá aportando más precipitaciones combinándose con los vientos húmedos tanto desde el Atlántico como desde el Mar Caribe para extender la producción de estos aguaceros en gran parte del territorio nacional y así manteniendo las posibilidades de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Y para el miércoles, vamos a ver cómo el panorama podría mantenerse lluvioso en gran parte de nuestro país en el transcurso de la tarde y de la noche. Así que el modelo está anticipando desde ya la producción de más aguaceros hacia el noreste, hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, cordillera central, también hacia el sur y hacia el sureste de República Dominicana. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 12 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 2 p.m. Tendremos 12 horas con 50 minutos de luz solar. La luna salió a las 2 y 7 de esta madrugada, se ocultará esta tarde a la 1 y 45 p.m. Está en fase menguante con 39% de su superficie visible y iluminada. La temperatura mínima para hoy, 22 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 31 grados, con una sensación térmica de 36 grados Celsius. El contenido de humedad de 85%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumina las y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. La temperatura mínima para la temperatura mínima para la temperatura mínima. La temperatura mínima para la temperatura mínima para la temperatura mínima.